Dale, 1 Muy buenas tardes chiquillos Ya estamos en vivo y en directo acá De la volación 22 de mayo Desde Dancú, Chiloé, de este hermoso Archipiélago, verdad, donde hay muchas Y grandes cantidades de islas pequeñas Y un saludo grande para todos ellos Desde aquí, desde Dancú, para todo el mundo, para todo Chile Así que estamos Absolutamente en vivo, buenas tardes Juanito ¿Cómo está usted? Muy bien Señor Villaruel Mi amigo Lari, a mi izquierda, siempre ¿Cómo estás Lari? Muy bien, una vez más Encantado, como les decía, de estar en este Esmorzoso, espacio de conversación De reflexiones Y eso Sí, que nada Porque estén súper bien chiquillos en su casa Harta lluvia, harto frío desde Dancú Pero con el corazón contento, la mente feliz Y nada, colocarle el fecho a las balas Y tratar de salir de esta pandemia Y fortalecerse mentalmente, que es lo más importante No agarrarse en un vaso de agua Ni nada, hay que tirar el parrilla Si tú estás ahí parrilla siempre No tener coronavirus, ninguna enfermedad Bueno, empezar a agradecer a la gente Primero que nada La semana pasada no pudimos estar en vivo Ya le dimos la disculpa Y la vez pasada Le dimos un saludo a los chiquillos Que hacen el aseo de áreas verdes Esta semana se acercó la persona Del camión de recolector de basuras David Ya Porque mira el programa Ve el programa Y a esta gente ve el programa Así que se le agradece Y me dijo Marco Paso para que tú me eches una manito Con el programa Para que la gente se comporte de otra forma Sea más amable con nosotros Lo trate mejor Clasifique su basura Porque dentro de la basura muchas veces Vienen vasos quebrados Botellas quebradas Y los chiquillos se rompen las manos Y todo eso Así que nada Pues tenemos que ser educados Chiquillos Tenemos que ser cuidados educados Chilotes educados La pega que hacen ellos Como dije en algún minuto Es de primera línea Tanto como los profesionales de la salud Pues estos son los profesionales Del aseo y del nato Para que tengan una aseo limpa Ordenada Ellos son fundadores Y son los más importantes De la primera línea Y yo siento tremendo salud Para ellos Chiquillos Los camiones de recolector de basura Un abrazo para ustedes Son importantísimos Para que estas cosas funcionen Y mucho más en pandemia Así que también A la gente de Ancud A la gente de todos Donde llegamos A todos los chicos De todos lados Seamos simpáticos Con los cabros Si tenemos un pancito caliente Muchas veces andan cuatro ¿Qué nos cuesta darles cuatro Pancitos calientes Con un pedacito de queso adentro? Se lo van a agradecer mucho Y van a ser super Con mayor pasión Y agradecidos de su gente Porque acá sumamos todo Todos somos gente En diferentes rubros Como mi amigo No hay profesor Ahí tenemos Cientista político Acá un obrero De la vega Pero todos dependemos Así que Eso es importante Y esa es la reflexión De esta semana Chiquillos Marco yo quería Sumarme también A ese saludo Que se había realizado A estas personas Que desarrollan La labor de higiene En estos momentos Que es fundamental Respecto de también La propagación De un virus Y de una pandemia En la que estamos viviendo Yo creo que Es importante cada vez Recalcar el hecho De que es una Situación compleja A nivel mundial Y por lo tanto A nivel local Requiere de nuestro mejor esfuerzo Si esto ha servido Para darnos cuenta Por ejemplo De la cantidad de basura Que generamos En nuestros hogares Es el momento De tomar cartas En el asunto Y de actuar Y una cadena Un eslabón Perdón De esa cadena Son principalmente Los recolectores De la basura Porque si comenzamos A cambiar nuestras prácticas Vamos a tener Menos basura producida Y más material Ya sea para compostar Para reciclar Por lo tanto Quienes recogen Nuestra basura Ya no van a tener Que lidiar Con malos olores Por ejemplo Porque usted va a saber Lavar las latas Para que los perros No vayan a comer Por el olor Etcétera Entonces creo que Eso hay que fomentarlo Esa relación Que debe existir Con quien recoge Nuestros residuos domiciliarios Para cambiar nuestro concepto No es quien recoge Nuestra basura Es quien recoge Nuestros residuos domiciliarios Si nosotros somos capaces De producir basura Hagámonos cargo de eso Pero si alguien viene Y la recoge por nosotros Tenemos que apoyar Esa labor Porque todos vamos a crecer En ese espacio Creo que ahí es necesario También ver Que la gente puede estar Enojada con los recolectores Identificándonos a ellos Como responsables De donde va a caer Esa basura Hoy día en Chiloé Y en el caso particularmente De Ancud En el cual aún Tenemos una alerta sanitaria En curso O sea Ancud tenía alerta sanitaria Antes de la pandemia Y con esto se ha agravado Saber que el vertedero O el sitio Al que disculpen La palabra Como lo llamé Pero en Puntra Donde pretenden Que se siga acumulando La basura No es problema Del reconector No es problema De quien está desarrollando La labor de sacarlos De nuestros hogares Entonces yo creo que Es necesario Diferenciar esas dos esferas Para que la gente También esté clara Y también es necesario Que sigamos presionando Para que se desarrolle Esto de mejor manera Yo creo que acá No se trata de que la comunidad Esté en contra del alcalde Porque el alcalde Salga a dar una declaración A mi entender Un poco errónea Del fallo De la Corte Suprema Pero en el ánimo De querer dialogar Por mejoras Para toda la comunidad Creo yo que Merecemos darle Un poco más de espacio Un poco más de agua A la gente de Puntra Que son quienes Están directamente afectados Yo creo que Cada uno de los ancuditanos Debe pensar Que cada bolsa de basura Que genera Se la está enviando A vecinos suyos A personas que Además aditan Un lugar que fue declarado Como un espacio De protección De una humedad Entonces la cercanía Que existe del lugar Las medidas sanitarias Instruidas por la Ceremi El seguimiento Que se ha hecho Por parte del Consejo Municipal Todas las personas Todos los actores Involucrados en la defensa De ese sitio Pareciera ser tirado Al tacho de la basura Y no solo Una responsabilidad Directa De esta administración Alcaldicia Sino por algo Que no se supo ver El señor Carlos Coma Actualmente Alcalde Con su periodo de concejal Ya estaba al tanto De estas situaciones Todas las personas Relacionadas al consejo Y ahí también El megaculpa Entonces de la comunidad Si nosotros Hace 10 años Podíamos saber Que se iba a cerrar O que se iba a... Tenemos que preocuparnos Yo creo que Haciendo eco Del saludo Que enviaba Marco Nuevamente a los chicos Es necesario hablar De estos temas Porque ellos son parte De ese desarrollo Digamos Y lo otro Como dices tú Es importantísimo O sea Este tema de la basura Es un tema que es Añejo Es un tema de Pablo Ocio Soledad Moreno Federico Krieger Carlos Gómez El tema es ese Que no se colocaban Los puntos sobre la I No hicieron las cosas Que tenían que hacer Se compró un sitio Después se vendió Un sitio Bueno Ahí están los concejales Que también tendrían Que hacer presión Y colocar presión Al al alcalde Y fiscalizar mejor Y que estos procesos Y estas cosas Así se hagan Porque no aparece nunca Y uno entiende Que está el periodo Determinado Que pudiéramos pensar Es que Productos de la pandemia Se han retrasado Determinadas situaciones Etcétera Y eso yo lo entendería En el siguiente caso Si se retrasan Recursos Fondos O estudios Para una actividad Determinada Que tenga un impacto De masividad No es preocupante Producto de que estamos En la pandemia Pero cuando no se trata Un tema como la basura Si no se trataba Antes por decir No es un tema Que puede venir Que nos va a dar Digo Poniéndome en un caso De por qué En los 50 años No pensó La cantidad de basura Que está produciendo Nosotros como individuos ¿Por qué no nos preocupábamos Antes de esto? ¿O por qué la gente Que se preocupa No alcanzaba? No alcanzaba el nivel De masividad En su discurso En decirnos Saben que No estamos yendo Directamente Al carajo Porque vamos a taparnos De basura Y vamos a vivir Esta manera Es un negocio En el caso de Chile Ya en donde Alcaldes De otras comunas Han sido juzgados Por la justicia chilena En el caso del alcalde Vitori En Maipú ¿Verdad? En el caso De la masividad Es inaudito Que nosotros Existiendo Estando Viviendo En un archipiélago Hermoso En un lugar Maravilloso Único Pero me refiero Al caso De tener mar De estar rodeado De mar De ser una isla Un conjunto de islas ¿Verdad? No tengamos Una política De residuos domiciliarios Y de los residuos Que generó La industria salmonera Durante 40 años En nuestro archipiélago Porque no Cuando Chiloé Habla de basura Lo conocemos muy bien No estamos hablando Solo de la basura Y que avancemos en eso Gracias a la educación Que existe en los colegios Gracias a la educación Que nuestros niños Están dando al planeta De oye No botes esa colilla No botes eso Para los fumes No botes esa colilla No botes esa basura Pero las grandes empresas Acá en este país Contaminan y contaminan Y nos hacen creer Al ciudadano De manera Quizás individual Que es su responsabilidad Completa Pero si es responsabilidad Que cambiemos No, y como yo le digo O sea Tenemos que ser esto Más educados Chiquillos Tenemos que preocuparnos Que la basura Lleguen donde tiene que llegar Y de la forma Que tiene que llegar Tú no puedes mezclar Tarros de pintura Con carne Con montones de cosas Vidrios Ahora también Otro dato único Es que hay dos lugares De punto saludable Punto Donde tú Clasifica la basura Que es en Daniel Pinto Con Huaycolea Donde había una casa grande Media vejita Ahí está el punto ¿Cómo se llama? Punto libre No me acuerdo Pero es el punto Reciclaje Reciclaje Con los caballeros Plásticos Las botellas Y otros residuos Hay unas cositas cuadritas Donde tú puedes dejar Esos tipos de basuras Para ser reciclado Y también hay otro En puerto bajo Me contaste Caballeros Que andaban manejando Los camiones Así que Súper preocupado El tipo Me gustó Yo elegí la puerta abierta Porque cualquier cosa Que él vea Alguna normalía O alguna cosa Que necesite Llegar a la gente Como este programa Y este medio Está abarcando Cada vez más gente Cada vez más gente Nos ve Así que Este es el puente De conexión Nosotros Con las autoridades Los vecinos Nosotros Comunicadores sociales Y las autoridades De turno Que son el puente Para llegar a un éxito Rotundo Es decir El tema De lo que es El tema de la basura Así que No nos pase la cabeza Así que No son mejor Que nunca No es más limpio El que vuelve a la basura Es más limpio El que no hace basura Sí Y como decía yo Cambiar también Nuestros conceptos Que son Recibos Que no llamamos basura A las botellas Que no llamamos basura A las latas A los alumines Etcétera Hablando de basura Ay verdad Me molestó mucho Porque no sé Me llega al corazón Cuando nosotros mismos Chilenos Nos vamos a pelear No hacemos las zancadillas No tenemos envidia A uno a otro Porque le fue mejor Y se le da un poco mejor Y mejor trabajando Ya le decís Que está robando Anda robando por ahí Porque somos así Los chilenos Las mezclas Esas son las mezclas Por eso somos lo que son Entonces veo Al diputado Señor Gutiérrez Es verdad que Siempre sale a la pandemia Y ahí Yo pensé que iba a hablar Del 10% No Diputado Gutiérrez Que me molestó mucho Le hacen un control De identidad Un control sanitario Y sale con una tremenda Prepotencia Este diputado De la república Quien salió Como diputado Gracias al pueblo Gracias a la gente Que votó por él Y él debía de Como hablamos En la negociación anterior También debía ser Más educado Bajar los perfiles Bajar la tosterona Y todo ese Indagiosismo Que baja De una prepotencia Increíble A un tipo Un chico Que puede ser Su primer año Como Alarmada Vio alarmada Como su punto máximo Para sacar de la pobreza A su familia Bueno De una familia complicada Y dijo Yo le voy a dar un cambio Otro turno de familia Ingresando alarmada Su sueño Y este tipo Llega Se baja De una prepotencia Laica Y verdad No sé No sé cómo lees tú Pero si es un diputado Y al mismo tiempo Es un abogado Hay forma y forma De tratar a la gente Por eso de repente Hablamos de la desigualdad Del país Vimos la vez pasada El tipo del ex concejal En Valdadís En Viña Y de la misma forma ¿Qué te parece Esa actitud De un Sí O sea A mí me parece Que Hugo Gutiérrez Es un diputado Comunista De Chile Digamos De la zona norte Del país Que Ya Estamos acostumbrados A verlo en esta esfera O en estas situaciones Creo que donde pierde Los cabales Independiente de las razones Que esgrima O incluso del aprovechamiento Que quisiera hacer En este caso De la ignorancia O de la poca formación De la fuerza armada Respecto del hecho De fiscalización O respecto de la investidura Que pudiera tener Este sujeto En el país No hemos acostumbrado A que por la jineta Te dejen pasar Por alto Determinadas situaciones Cuando no es así Un diputado de la república Como él lo exponía No es que no se pueda Dejar fiscalizar No es que su inmunidad Diplomática Diga que esta persona No es un ser humano Al cual no le afecta La pandemia Le querían hacer un control Respecto a un cordón sanitario O sea Cualquier sujeto Que tenga Un leve Una discriminación Del punto de vista Positiva De este tipo De normas Que se han establecido Tendría que No estar involucrado En la situación De llamarse honorable Que es un diputado Entonces Los honorables diputados O los honorables servidores públicos De este país Están acostumbrados A que su nombre O su institucionalidad Es decir Su cargo De representación Que lo hacen Y lo inviten En condición De servir Al pueblo Les da inmediatamente Una diferenciación Una inmunidad Inmunidad Ante los parámetros Que como sociedad Ellos mismos Tienen que resguardar Y construir Entonces Que un diputado De la república Se manifieste De ese tipo De situaciones Yo creo que Es tan alarmante Como lo ha hecho Durante mucho tiempo La bancada Quizás en este caso General De la unión Democrática independiente Con diputados Como Urrutia Con diputados Como Belolio Que estaba en el C Son situaciones Que uno dice Finalmente Es La clase Política Esa que está Desacreditada Esa que no queremos Esa que Refleja Lo que no queremos Ver en política Yo creo que Hugo Gutiérrez Más allá de su calidad Como abogado De los derechos humanos Etcétera El trabajo Que puede haber realizado En virtud de su diputación Y del Partido Comunista En este caso Siempre ha dejado Entrever Esta situación Que tiene Con el manejo De su Investidura Si, si, si De su investidura Del poder que se le puede dar Yo me imagino Si el compañero Hugo Gutiérrez Alguna vez Detente un cargo De mayor potestad No sé De qué manera Nos trataría A la ciudad Entonces No quiero hacer referencia A ningún Caso Dictatorial Del comunismo Pero Pero si Es complejo Porque si Validamos ese tipo De situaciones Si las permitimos En el caso Muy bien De los chicos De la Armada Que en este caso Pudieron No sé Si solo reaccionar De esta situación Ahora No voy a decir Ni emitir juicios Respecto de por qué Son amigos De José Antonio Kast Y mandan el video Para que se difunda De esta manera Yo no sé cuantos videos De cómo se comportan Los políticos Versus Este caso Yo creo que Hugo Gutiérrez explica Que hay una persecución Dice esto Pero Todo eso son No aclares que oscurece Porque finalmente El cuestionamiento Es Que él Actuó de manera Violenta Diría yo Violenta y no pertinente No pertinente A su investidura Como diputado Y no pertinente Al momento histórico En el que nos encontramos Es que ahí El dilema La verdad Como dice Blay O sea Por la investidura Que tiene este tipo Tiene que inmune Y por eso yo siempre digo Que estos tipos Cada vez están más lejos De la gente Porque cada vez Están más lejos De la calle Porque no tienen calle Por eso están desagritados Como están desagritados Todos los días Los senadores y diputados Y toda la gente Que hace política Porque cuando llegan a la calle Como vienen las nubes Como digo yo Como ellos tienen Tres convulsiones al lente Y el pobre Tiene una sola Con cueva Y sin leña Y no tienen frío Entonces cuando Cuando andan como Estraterrestri Y ven la normalidad De todos los días Que a todos nos piden Un carné O tu permiso sanitario Para poder pasar A eso lo piden Como cualquier auto Porque el auto Tampoco tiene inmunidad Pero no es la forma De mi coño No es la forma Señor diputado De la República De Chile Honorable diputado Así que nada No lo vuelvo a hacer Porque también Esa es información Porque vamos a estar ahí Para fiscalizar Vamos a estar ahí Fiscalizando Y llegar a Chile También Esa es parte Claro De este que hay el ejemplo Como nosotros estamos Piendo el ejemplo De la gente En la isla grande Que se porte bien Con las chiquillos Del aseo Ustedes hagan lo mismo Pórtese bien Y de ejemplos positivos Para que así la gente Tenga más ganas De votar Cuando ustedes necesiten Su voto Eso sería todo Señor diputado Los honorable diputado Y eso Yo quería hacer una mención Ya que estamos hablando De lo que pasa En este país Creo que hay un caso Que se ha tomado La agenda Durante las últimas Dos semanas Y que tiene que ver Con la relación Que ha construido El Estado de Chile Con el pueblo Nación Mapuche Con la invisibilización Que ha existido Cotidianamente En nuestra historia De la Nación Mapuche De que yo esté hablando De Nación Mapuche Es que hacemos eco De lo que nuestros hermanos De que el pueblo Mapuche Ha estado reclamando O manteniendo Durante 500 años 500 años Sí O sea Desde que llegó el invasor Ellos son los únicos Que han dicho No Nosotros somos Un pueblo Una nación Y merecemos el respeto Y nos podemos tratar Entre el mal Y lo digo particularmente No solo por el área De investigación En el que yo trabajo Y no solo por ser Un conocedor de la historia En este caso Soberamente De la historia de Chile Y de la historia De los pueblos Originarios Que incluso Voy a citar Y decir O sea En todos los colegios Nos enseñaron Que aquí estaban Los Mapuches Independientes Decir bueno Malos Borrachos Lindos Flacos Como quieran Después llamarles Las personas Estaban los Mapuches Y llegan los españoles Y nosotros descendemos De los españoles Y los Mapuches Y la raza guerrera Y la estrella Incluso si usted sabe La estrella de Chile La estrella que está ahí Es la estrella Mapuche Desde ahí viene El celucero que está ahí Es la estrella Mapuche La primera bandera Que tuvo este país Que hizo Bernardo Higgins Tenía una pareja Mapuche Un hombre Una mujer Mapuche Entonces La relación histórica Que ha existido Con ese pueblo Para de un día Para otro Desconocer O no solo desconocer Sino que Asombrarse Desde que sus demandas Todavía estén presentes Asombrarse De cómo funciona El sistema judicial En este país Con Los Mapuches ¿Sí? Porque Haciendo Antes de que Saben que estoy hablando De lo que ocurrió En Curacautín Un lugar donde Yo me crié Donde viví hasta los 18 años Que puedo dar fe Así como el tiempo Que he estado en Ancud De saber Qué reacciones pueden tener Las personas Y qué reacciones no Cuáles son naturales Cuáles son orquestadas Cuáles son partes De cómo Efectivamente Las minorías organizadas En la masa Pueden dejar De escalabro Como lo que ocurrió Ese día Sabado en Curacautín De los cánticos Podemos hablar más adelante Pero me refiero Al hecho de facto De este enfrentamiento Entre una comunidad De este enfrentamiento Entre hermanos Entre personas Que han vivido Durante, repito 500 años En el territorio De los pueblos originarios ¿Verdad? Entonces ¿Cómo El origen De esta toma Del municipio? El origen Es que existe hoy día Un machi Celestino Córdoba Que está Implicado En el caso De Luxinger Macay Cuando yo digo eso Inmediatamente Todos ustedes Pensarán Y se recordarán Del caso Luxinger Macay Donde nos conmovimos De la violencia De estos Comillas Y abro comillas Terroristas De la Lauscañía Estos macuches Que incendiar De donde murió Una pareja De ancianos De apellido Luxinger Macay Podemos saber Quien era ellos Etcétera Pero en este caso Uno recuerda ese caso Y dice Celestino Córdoba Está implicado En el caso Luxinger Macay Resulta que Celestino Córdoba Está implicado Sin pruebas Con testigos falsos Incluso desbaratados En su momento Y con arresto Efectivo En la cárcel De máxima seguridad Una condena Inmediatamente Una condena Inmediatamente Sin juicio Sin nada Entonces Él Durante este periodo Ha intentado probar Y su defensa Ha intentado probar Que no existe Ningún indicio De su participación En el hecho Entonces uno dirá Cuando ocurre eso Y se desarrolla un juicio Esta persona puede tener Arresto domiciliario Porque puede ser determinado Como un peligro Para la sociedad ¿Verdad? Situación que no pasó Por ejemplo Anteriormente Cuando también En la novena región El juicio a Martín Pladena Por el caso Del suicidio Digamos de esta chica De abusada De Antonio ¿Verdad? Y resulta que El machi Celestino Córdoba Lo han tenido Durante todo este tiempo Encarcelado Sin El juicio justo Es así de sencillo Las tomas Que están realizando Las comunidades Mapuche En el territorio En Traiquien En Victoria En Curacaustín Tenían ese fin Tenían comunicarle Al mundo Comunicarle a Chile Comunicarle a todas las personas Que puede que no nos enteremos Que no supiéramos Que estaba ocurriendo Que hay Un machi En su calidad Espiritual Que no se concibe En la legislación En este Somos hermanos No aceptamos No hay una concepción De la espiritualidad Del mundo indígena Se ha borrado Se ha invisibilizado El hecho de que Él O ella siendo una machi Revisten la misma importancia Que por ejemplo Para el mundo católico Revisten un obispo Tomaríamos preso A un obispo Si estuviéramos Bajo la administración Mapuche Resulta que Se ha mostrado De facto Que la administración Hoy día Por ejemplo En municipios Que son encabezados Por un alcalde Mapuche En la novena región Tirúa por ejemplo No ha existido Que vamos a echar A los chilenos El que no es Mapuche Aquí no puede estar Han recibido Los fondos De parte De la administración Municipal Que es un gobierno De facto ¿Verdad? Con Mapuche A la cabeza ¿Quién es el único Que ha actuado De manera violenta Con este pueblo Y con esta Mención de decir Somos una nación Podemos concebir Un estado Que tenga distintas naciones En el caso de Bolivia Por ejemplo Un estado plurinacional En el caso Es que Chile Ha invisibilizado Esa demanda Durante toda su historia Y la ha callado Con sangre Entonces Que los hermanos Mapuche Hoy día Estén Después de esto Y eso es lo que Quiero saludar Después de esto Ocurrió un encuentro Un futa trabuna En Curacautín Donde se reunieron 70 comunidades 70 comunidades Desde Pehuenche Huenteche Lafquenche Huilliche En donde No abordaron El hecho de Oye Hace 6 días Hace una semana Acá La gente de Curacautín Saltaba El que no salta Es Mapuche Y intentaron A 20 sujetos Que estaban en el municipio Casi los matan Y la gente los atacó Y hubo enfrentamiento Niños entre ellos ¿Verdad? No se juntaron A dialogar Sobre ¿Qué vamos a hacer Con estos racistas De Curacautín? Que en el caso Paso y saludo Nuevamente a las personas De Curacautín Que sé que esto Es parte Del funcionamiento Y de como la historia Va dando oportunidades Para que realmente Digamos Podemos hacer esto Está bien O no está mal Y miremos nuestra historia Entonces Sé que el pueblo De Curacautín No es racista Sé que los mapuches No son terroristas Pero Esa discusión No la han puesto El Estado Ha puesto esa violencia Los mapuches Jamás Han dicho O han tenido posibilidad De diálogo Desde que está España Desde que España llegó Los mapuches Han tenido que resistir Entonces Este futa trabún Que se desarrolló Reúne a 70 comunidades En la visión Del Estado Nación mapuche Y eso es Estamos aquí Presentes Estamos desde antes Que llegaran Y vamos a seguir estando Ante eso Yo lo respeto Yo lo respeto Como chileno Respeto que El Estado Nación mapuche Pueda constituirse Y pueda dialogar De manera óptima ¿Sí? No, bien lo que tuvo Acabas La reseña histórica Verdad que sin duda Mucha gente No está viendo La pantallita chica Esto no lo dicen No lo dicen La radio No lo dan la tele No hay informa A la gente actual Del día de hoy ¿Cuál son los pruebas? Porque uno dice ¿Cuál es mi problema? Yo no tengo problema Con ellos Pero viene Este problema Viene de muchos años atrás Un siglo atrás Entonces vemos Con la ocupación De la localidad Son hermanos Somos todos mestizos Somos todos mezclas De lo mismo Pero realmente Vemos como Lados diferentes Y como dicen todos O sea yo En mi ignorancia Y poco conocimiento Como todos Pero no tan avanzado Y tan arriba Es que yo veo Después del gobierno De transición Con los gobiernos Que han pasado Al día de hoy 30 años de democracia ¿Por qué Blady Ni un gobierno Ha podido Comenzar Llegar a mejores términos Porque esta Cosa Vuelvo a decir Para el normal De los chilenos ¿Verdad? Para los que abastecen A Temuco A interior ¿Verdad? Que no están En la supermercado A punto CL Porque no existen Para allá Son negocios pequeños Como los nuestros Que te mandan ¿Y qué hace Dos semanas atrás Las comunidades Mabuches Donaron alrededor De dos toneladas De alimento A la gente De Temuco Que estaba afectada Por la pandemia O sea Ese tipo de relaciones Se han construido Si tú me preguntas ¿Por qué se pueden dar En este contexto Y en este momento? Obedece a una estrategia De desarrollo Que tiene el Estado Con los pueblos Originarios En este caso Con Mabuche Obedece también A un tema cultural Que es la infantilización De los pueblos originarios El Estado de Chile Jamás ha establecido Diálogo Parlamento Similar A los que se tuvieron Con Bernardo Higgins Donde Bernardo Higgins Reconocía la independencia De este Estado-Nación Yo creo que ha habido Una infantilización Respecto de qué es Lo que necesita El pueblo Mabuche Y no de escuchar Al pueblo Mabuche ¿Por qué no llega O sea Buenchumilla llegó a ser Quizás el Mabuche Con mayor estatus Que haya alcanzado En el Estado Pero entender Esa relación Siempre va a ser compleja Porque no se trata Solo de la representación Política Que entendemos Nosotros como chilenos Como Estado Se trata de la representación Que ellos como pueblo Tienen Y que pueden Pueden Poner en práctica El convenio 169 De la OIT Reconoce que los pueblos Originarios Tienen derecho A la autodeterminación Y la autodeterminación Implica decir Y preguntarse De qué manera Nos organizamos Resulta que ellos Para hacer eso Me refiero a los pueblos Originarios Solo están poniendo En práctica Su desarrollo Ancestral y cultural Cuando ustedes Asisten a un encuentro O a un trabún O un encuentro En donde los pueblos Originarios Como el Mabuche Se reúnen Existen códigos distintos Al que pudiéramos Tener nosotros En una conversación O por lo menos En un parlamento Yo creo que hay más Virtud En el hecho De la organización De los pueblos Originarios Y en este caso Lo recalco Mabuche Porque Rapanui También tiene su forma En el norte También Pero los Mabuche Respecto de La capacidad Política De decisiones Que existen Reflejo de ello Es lo que estamos Viendo hoy día El alzamiento No es Algo que ocurre De manera De manera Espontánea El 18 de octubre Gran parte Del país Que salió A protestar Y que salió A dar Este Despertamos Enarbolaba La bandera Mapuche De una manera De llevar a cabo Una lucha Que también Ha estado presente Y que el pueblo La siente Y la escucha Y resulta que ahora Cuando el pueblo Mapuche Está dando Esa lucha Resulta que todos No sé Si están mostrando De la misma manera Esa bandera Mapuche O que creían Que era apoyar La autodeterminación O sea yo creo que El respeto Es lo primero Es lo básico Y es para lo que Esta sociedad Debería habernos educado Pero no lo hizo Porque no solo Te educa El colegio Y ese espacio Sino te educan Todos los referentes Que tienen alrededor Y repito La infantilización De los pueblos originarios Es algo que queda Marcado Como si El mapuche Era el que Desarrollaba Principalmente La fuerza de trabajo Y era encomendado Al conquistador Y si hoy día Alguien te dijera Que ocurre eso Con las personas Que llega a una empresa Les da un contrato Y tiene su fuerza de trabajo ¿Qué es lo que cambia? La diferencia Es que los mapuches No lo han aceptado Y no lo quieren aceptar Que nosotros Vivamos este capitalismo Es decisión de nosotros También Elijamos un camino Distinto A eso es lo que yo llamo Pero yo creo yo Que son esos factores Marco Que también en el territorio Se ven Yo creo que desde acá El pueblo bulliche Envió una señal potente Respecto de lo mismo Que decíamos Este proyecto de ley Presentado Sin base Sin sustento Es lo que lleva Esos manos de entendimiento Marco Porque son situaciones Que no han dicho Cuál es la imagen Que tenemos que tener Respecto de un pueblo Y no darnos la oportunidad Y lo digo yo Porque he vivido Y vivo en el territorio ¿Verdad? Entonces Ya viene seteado Por decir Tu conducta Ya viene Con este Con este discriminatorio Con esto De que lo blanco Es más bonito Que lo negro Que lo oscuro ¿Verdad? Es cultural Pero el cambio También debe ser cultural Y si nosotros ahora Nos paramos Y decimos No se permiten Este tipo de actos Que en el caso De lo que ocurrió En Curacotín Tiene tintes fascistas Si los tiene Estaba por medio De la violencia De ciudadanos Entre ciudadanos Sí Había toque de equidad Estamos en pandemia Estaba el ejército Estaba la policía Y se alejan del lugar Entonces eso Eso es Decir que la ley Funciona para unos En un sentido Y para otros En otro Entonces Digo Todo se trata Del respeto De verdad Si estamos dispuestos A construir Entre todos Porque siempre Se ha dicho Que este país Se debe construir Entre todos Pero con todas las voces Yo creo que ahí está La potencialidad Que tiene el desarrollo Del mundo indígena Que es La diversidad Pero aceptar La diversidad En su contexto Aceptarla en su práctica Nosotros decimos Que la diversidad Es lo que te hace Diferente En el caso Del mundo indígena Lo diverso Es lo que nos hace Unirse No una homologación No que seamos iguales No que todos tengamos La misma Situación definitoria Como tú eres hombre Es decir Como te pretende Normal la sociedad Entonces yo creo Que hay una riqueza A la cual hay que abrirse Es momento creo yo Del caso De los pueblos originarios Abrirse Escuchar mucho 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 más A los pueblos originarios De lo que Lo hemos escuchado En esta Historia Nefasta de este país No Si como dice Blayo No lo escucha lentamente Porque la capacidad Blayo que tiene Y el video ya Tiene evidencias diferentes A lo que uno hace Acá en Chiloé Vuelvo a echarle la culpa A la televisión A los medios de comunicación Que no nos informan mucho No nos abastece Con la información real No se transparentan Las cosas Como le toca a ellos Como que nos interesa A nosotros Pero si cuando Entonces somos todos Iguales Somos todos En el mismo país Nacimos En el mismo país Tenemos que tener Una muy buena comunicación A la cual El estado de Chile No lo ha hecho Hace treinta Cincuenta O cien años No tiene la capacidad De colocar Un interlocutor Válido Creíble Porque también En la casa Uno puede decir Sí Porque Canal 13 O este canal Vio y vimos Que quemaron las iglesias Que quemaron los colegios Los niños Y avanzaron Una señora Con el respeto Que se merece Todo el pueblo indígena De ese sector De ese sector De todo lo que relataron No es imperial Y todo ese sector Que conozco Algunos sectores Pero no lo conozco De hecho No es imperial A propósito Marco Porque era un hombre Es importante Preguntarnos acerca Del suicidio Que declaró El servicio médico legal De estas mujeres Madre e hija Que aparecieron En su casa Digamos Ahorcadas Entonces Lo mediático Que ha sido El caso de Ámbar Respecto de la violación Que ejecutó Este padrastro Que ya había sido Condenado Y nos mueve A reaccionar Y mueve Los cimientos De lo que estamos Haciendo como sociedad Ocurrió con una madre Y una hija Maguche Que sabemos Que eran Abiertamente Dirigentes En contra de las forestales Había una historia De vida De estas personas Que No hace dudar De su suicidio Pero a mi me hace dudar De los medios De comunicación Primero ¿Por qué no nos enteramos Todos de que ocurre esto? Entonces Ese tipo de situaciones Creo que lo que haces Tú me hincapié Marcos Puede que las noticias Te muestren cosas Sí, te van a mostrar Pero es un fragmento De la realidad Muy importante Miras Y te encontré Que no sé Hay 20 Paran En la cartera Tiran estos Estos rollizos Largos de madera ¿Verdad? Usted ya ha hecho un rollizo Un árbol pequeño En la cartera Para que el camión Que viene a 120 kilómetros Pare seco Y hay una colisión Y ahí Asaltan Según la televisión Asaltan a la gente Lo hacen correr Ellos disparan Hay 20 tipos Formados De la misma Con una herramienta normal Todo de enero Con todo con fusil O sea ¿Por qué no están Parentan la información? ¿Qué financia Estas guerrillas? ¿Hay una guerrilla Dentro del mismo país? Eso es importante Son militares Fuera de servicio Son militares No sé ¿Pero qué financia? ¿Por qué no? La información No llega real Por eso es que el país Está dividido Porque tenemos una información Donde echamos la culpa Al pueblo mapuche Y yo no lo creo ¿Verdad? Y ahí me digan todos Que somos iguales todos Y vamos a tener la misma educación Tanto mapuche Como chileno Y vivir de la misma forma Sin pasar allá Ni uno ni al otro En el caso del archipiél Lo ocurre Con los huilliches Y decimos acá Entonces es Sin duda Que te marca la diferencia Porque tú Acabas de hacer Esta introducción Y esta Inicio completa No va a faltar El tipo que te dice Sí, pero ¿Por qué quema la iglesia? ¿Por qué Paran los autos Y rompen los vidrios? Pero muchas veces Esos tipos no son mapuches Claro ¿No? ¿Por qué gobierno No están en palencia? Y si en una manifestación No ocurren estos Como los que le pasaron A los vecinos de Curacotín Que recibieron piedrazos En sus casas Claro En una manifestación Por la educación También se terminan Enfrentamientos Con los carabineros Y no siempre son Las tías del jardín Las que comienzan Los disturbios O sea, lo vimos Durante el 18 de octubre En adelante Y lo hemos visto Durante toda la historia Del Estado ¿Cuál es la diferencia De que exista violencia De parte del Estado A que yo Golpee a alguien? Eso es lo que Estamos conversando acá La violencia Que puede ejercer Un mapuche Es el derecho Que tiene a defenderse Respecto de la violencia Del Estado Así como Cuando uno considera El abuso policial Es parte de esta violencia Estatal Una persona De manera individual No es terrorista El Estado Que actúa de manera Coordinada Para ejercer violencia Ahí es terrorista Entonces Yo creo que Ese es el principal Detalle Que se nos va Cuando hablamos Del pueblo Mapuche Porque además Insisto Culturalmente Existe esta infantilización Del proceso No son un Estado Porque no tienen Una moneda Como tenemos nosotros En la plaza No son un Estado Porque no tienen Ministros No tienen religión Porque no tienen Iglesias Nosotros tenemos Religión que tiene Iglesias Nosotros decidimos Un gobierno Que tenga Una casa De la moneda Pero porque No podemos Aceptar que existe El otro Que lo ve De manera distinta Además Ver que ese otro El que estaba Aquí Antes Algo mínimo De respeto Hay que tener Con eso Entonces yo creo que No podemos tener Dos Estados En el mismo Estado Lo que dice la gente Claro Pero es porque No lo han vivido Hace 200 años Antes del surgimiento De los Estados Nacionales No se concebía Un Estado Que no fuera Católico Apostólico Romano Que la religión Oficial del Estado No fuera el catolicismo No se concebía No se entendía La religión Era una sola Hoy día ¿Cuántas religiones Existen Bajo el mismo Alero de este Estado Usted Que puede ser evangélico Que puede ser luterano Que puede ser protestante Que puede No tener religión Hace 150 años No se concebía Asimismo Como no se concebía Que un Estado Tuviera más naciones En su interior No, no puede Porque es un Estado Unitar En el caso de Argentina Por ejemplo Un Estado federal Es orden federativo O Estados Unidos Por eso se llama Estados Unidos Porque están unidos Muchos Estados Que están unidos Entonces Chile puede abrirse 52 52 52 ¿Chile puede abrir Ese espacio de pensamiento? ¿O es tanto El centralismo Y la acumulación De poder Que para este monstruo Que hemos construido No quiere soltar nada Porque no quiere soltar Ninguno de los recursos económicos Que en ese lugar están No es casualidad Que sea la tierra más defendida ¿Qué estaba ocurriendo Con nuestros hermanos En el Váquial Cuando querían instalar Hidroicén Era eso Son recursos naturales Que buscan Son tipos que Por ejemplo Cuando se dice Que los mapuches Van a espantar La inversión O el tema del turismo Van a espantar A esquina Tipos que no tienen Donde más gastar Sus recursos Llega un gobierno Y inserta En la región De la Araucanía Unos comandos Sí Entonces Comandos Con tecnología Con camiones blindados Especialistas No sé En diálogo Entonces Todos esos tipos De cosas Que agreden Al que vive ahí Yo creo que cuando No funciona Esa cosa Mira Qué buen ejemplo Que pones Porque No ha funcionado Porque si nosotros Hacemos un recorrido histórico Desde los años 90 La relación que ha tenido El Estado Con el territorio Circuncrito Agualmabu Que es la novena región De nuestros términos Desde que existió El Consejo de Todas las Tierras Con Ocán Wilcamán Y la acción De la Coordinadora Arauco Vallejo El Estado Ha militarizado Y ha pretendido Controlar Cual si fuera El enemigo interno De su política A los Mapuches Así como el Estado Tiene un plan cuadrante Para atrapar a los ladrones Que se meten a su casa O que se van a su mercado Y que roban También tiene un plan Para enfrentar a los Mapuches Esto es lo que estoy diciendo Para enfrentar a los Mapuches Desde esa mirada Tenemos el desarrollo De un pueblo Que va a crecer Por ejemplo Durante 30 años Bajo el asedio Bajo la hostigación De este aparato Militar O estatal Que serían los carabineros O este comando Entonces El niño Que tiene 5 años Creció Con ese carabinero Con esa fuerza Con esa violencia Al lado Entonces cuando tiene 15 Cuando tiene 20 Son los huaychafes Que hoy día Están dando la batalla En el caso del pueblo Mapuche Y es lo que hemos hecho Nosotros también Como pueblo O sea No se puede más Aguantar eso No se puede aguantar La injusticia Por lo tanto Se revela Entonces yo creo Que ha pasado Que en la Araucanía Particularmente Como digo En Hualmapu Se ha instaurado Una guerra Desde que Comenzó la ocupación Hubo un momento Más grotesco De esta historia Entre 1979 1879 Perdón Mientras estábamos viendo Al héroe Del mar Arturo Prat Se estaba dando La pacificación De la Araucanía Que nos enseñaron Como pacificación Que era la ocupación De este territorio Por parte de militares Que por ejemplo Pasaron Por Chiloé Gregorio Urrutia Que es el fundador De Curacautismo Donde ocurrieron Estos hechos La semana pasada ¿Verdad? Hace dos semanas Él estuvo En la campaña De Chiloé De anexión De Chiloé Y luego Están En Curacautil En Puerto Saavedra En Lonquimay Ejecutando las órdenes Del ejército Del estado de Chile Matando A Mapuche Entonces Después del primer Cuarto de siglo 1900 en adelante Se da la ocupación Como colonos ¿Sí? Es lo que entendemos Como el proceso De la colonización Donde vienen Y traen A más personas Sobre el proceso Que venía antes Reiterado Hasta Frutillar Hasta Car el Mapo En el caso de Chiloé Como relación directa ¿Qué se había Dado Y que se había Cortado el mapa De Chile Para hacer recuerdo Desde el año 1600 Cuando el desastre De Curalaba Los Mapuches Recuperan Todas estas fortificaciones O espacios Que habían puesto Los españoles Como avanzaban Entonces En 1900 Vuelvo a recapitular Ocurren Ocurren masacres Y situaciones Por los Mapuches Que para ti O para el normal De las personas Son desconocidas El Estado operaba Y seguía matando Gente O seguía Actuando En una discriminación De la justicia Entonces El aparato Judicial Para los Mapuches Ha sido solo Para criminalizar Que podríamos hacer Un parangón Con lo pobre En el caso De la historia De Chile Lo pobre Se criminaliza Lo Mapuche Se criminaliza Entonces Que en el año 1970 Hasta Hubiéramos entendido O desde el año 1950 Perdón Hubiéramos entendido Que hay un nuevo trato Con los pueblos originarios Es similar a lo que ocurrió Con Ricardo Lagos Como Alguien que llama A una comisión Para hablar De una comisión Un tema de nuevo trato Con los pueblos originarios Y se hace una ley Para el trato Con los pueblos originarios Bueno En mitad de siglo Ocurrió lo mismo Se vio entorpecido Por el proceso Luego que conocemos Como dictadura militar Donde se quiebra La democracia ¿Verdad? Y Pinochet También establece Una relación Con lo Mapuche Con el pueblo Mapuche Incluso lo nombraron Gran Lonco A Pinochet Y eso también es Donde tiene que hacerse cargo El pueblo Mapuche De su propia historia Donde también Adquirió A un proceso De parte del Estado Que era la venta De terrenos Y los títulos Entonces Incluso con Pinochet Comillas Fueron cedidas Mayor cantidad de tierras De vueltas Desde el Estado Hacia lo Mapuche Y luego en los 90 Con la democracia Se democratizó todo Menos El pueblo Mapuche Y menos La pobreza Porque no lo tienes tú No lo tienes tú No lo tengo yo No tienes un problema Con lo Mapuche Pero lo tiene alguien Que viene hace 500 años Estando en conflicto Y ese alguien Nos usa Como chivo expiatorio De este conflicto O sea Recordemos la paz De las personas Pero estas comunidades No viven en paz Estas comunidades Por algo Están reclamando Entonces yo creo que Eso es un recorrido Que uno puede también Y los invito Cada uno de nosotros A cuestionarnos También como nos han enseñado La historia Y como existen Otras miradas Que son necesarias Para poder de verdad Construir Una sociedad Que se nutra De estas diversidades Y de estas distintas miradas No con el afán Como decía antes De odio Sino que Todo lo contrario Lo que ocurrió En Juracautín Es la posibilidad Abierta De un diálogo Se va a caer Se va a derramar sangre Cuando se dicen Estos aspectos Es así La historia Ha sido así Y esa violencia Esperemos que no escale Pero que es bueno Que dé la oportunidad Y como digo Este futa tragún De 70 comunidades Yo lo saludo Como una posibilidad Abierta De diálogo Desde las comunidades Con el Estado Y el Estado Ahí jamás ha sido Mi interlocutor Para mí no es válido Entonces Apoyo la lucha De esta determinación No, absolutamente Sí Por eso digo Uno Se queda Escuchando Los conceptos Que usa Blay De toda la inteligencia De todo el estudio Que tiene él Porque de verdad Esto lo dije anteriormente No es una cosa Que lo escuchan Todos los días Pero si nos queda La retina Si nos queda En la mente Que muchas veces Con una tradición En forma especial Y crónicas Especializadas En este tema De los mapuches Ahí sale En la mente Dice que hay paramilitares Hay gente que está financiada Y por qué Siendo tan poco Por qué el Estado No interviene Y sacamos esos pocos De ahí Y dejamos vivir tranquilos Los mapuches Hay intereses creados Ahí es muy rica La región Porque Hay mucha forestación Hay títulos Mucha gente Tiene mucho dinero Por qué no se ha actuado Como debiera Haberse actuado 70 años atrás Si ese es el problema Y es un tema Que nunca se va a acabar Nunca se va a acabar Porque no hay Un interés válido Del gobierno El Estado De tomar la carta De asunto Entonces yo estoy de acuerdo Con Marco Nunca se va a acabar Lo que se tiene que acabar Es Chile Se acaba Chile Y ahí existe La posibilidad Del pueblo mapuche Y la posibilidad Del nuevo Chile Si así es sencillo Este es el Estado Que no ha dado respuesta Este Estado Tiene que acabarse Este Estado policial Se tiene que reformar La policía Se tiene que reformar La fuerza armada Para qué queremos Esa fuerza armada Y ahí recién Vamos a poder dialogar Con todos los pueblos originarios Con todo lo que nos nutre Yo creo que No es hippie O decir así Oh no Si todo puede cambiar No Me refiero a la posibilidad Cierta De que este orden De cosas cambie Lo tenemos que pensar Pero hay que actuar Hay que actuar ahora Y yo creo que No nos da luz En este caso Y por eso estoy Creo yo Interesado en la temática Es como el pueblo mapuche Puede darnos el ejemplo Pero sus jóvenes Como decían tú En lo que fue El Estado social Que andaban con las banderas Que andaban luciendo Las banderas mapuche Pues dirían que dan a su voz Que hagan un video Que lo tiran a la nube Que se hagan sentir Su voz Su pensamiento En los pueblos mapuche En los pueblos mapuche Que somos todos iguales Y a las finales Como uno dice Normal de toda la gente De todo el común Excepto La gente como Blay Que tiene conocimiento Estudia el tema Son estudiadores Nacimos en el mismo espacio En este espacio Que compartirnos Y querernos todos Y respetarnos todos No pasa encima Sobre nadie Y el 100% Los chilenos son mapuche Somos todos Algo tenemos de ellos Algo tenemos de los chilotes De toda la gente De hacer tal Porque esto es lo más importante Que nosotros Nuestras comidas Nuestros toponimios Nuestros nombres Guagua Ahí Es macuche No Porque antes Coloquemos las cosas Como son De 20 años atrás Que te digan Que te digan Que te digan El primer apellido No El segundo apellido Cuando eres mapuche No lo sacai Y ahora Estos últimos años Sin sacai El segundo apellido Siempre lo sacai Siempre lo sacai Cuando hay un interés Creado Cuando viene un bono Por ser mapuche Debe ser mapuche ¿Cierto? Pero antes No sacai Ese segundo apellido El primer apellido No El del chileno Pero cuando empezaron Los recursos Y los bonos Y la postulación A las casas Siempre y cuando Se dan mapuche Somos todos mapuche Entonces Las buenas y las malas Compadre que están Eso Yo creo que ese es el llamado No es una crítica No es una crítica Es bien Hay que Hay que lucirlo Y así es ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como se pasa Como digo Como se pasa Del Del ejemplo clásico Django Seyur Poliquieo Poliquieo Que él haya puesto La venida de su mamá Salas Y que Marcelo Salas Milina El mejor jugador De Chile Por la historia Después Mi compadre El día de Figuero Elegió tres veces El mejor jugador del mundo Y cuarta vez Elegió un mejor jugador de América Cuando pases A A A Figueroa Ahí saquen otro Lógicos y compadre Ahí lo hemos dado aforo Lo tengo por ahí Para que ustedes vean Que no estén Por hablar Yo creo que eso Lo misceláneo De este De nada Con eso nos despedimos Muchas gracias A todos Que nos soportan Este live Y que se puede reproducir Y gracias de verdad Por vernos Y por también Comentarnos Un saludo A la página Con más Miembros De esta comunidad Del archipiélago Si eres de Ancud ¿Sabes qué? Quédate en casa Con más de 80 mil seguidores Si que no Todo impecable Chiquillo Un abrazo para todos ustedes Gracias por Vernos Querernos Escucharnos La crítica Hay que hacerla llegar siempre Bueno o malo Mejoremos Y eso es importante Y los comentarios Ahí chiquillo Ahí está la página abierta Y luego El día viernes A usted le hablo Hablen para todos lados El viernes a las 6 de la tarde Vamos a tener un invitado Estrella ¿Ustedes les gusta el básquetbol? Por ahí tengo un cupido de espalón El básquetbol no los tengo Ahí está mi equipo 2008 Buen equipo Y ya Y si va a estar El chapa suave Con nosotros acá Vamos a conversar De básquetbol La realidad del básquetbol ¿Cómo está empezando la liga? ¿Qué liga van a participar? ¿Con estas? ¿Qué opciones están aquí? Si va a ocurrir lo que en la NBA O no Se imagina Hay un problema generalizado De muchos equipos Que están quebrados Hay la elección de la liga Tengo unos amigos por ahí Que están postulando Para ser presidente de la liga Así que vamos a retomar Un poco el deporte Que siempre fue nuestra pasión De muchos Así que el día viernes a las 6 Aquí En esta mesa Está buena todavía Va a estar nuestro amigo El chapa Suárez Uno de los mejores Desde este último tiempo O el mejor jugador de Chile Lejos Por la capacidad Y es Chilote Chilote Eso va a importar Blay Su despedida Nos vemos Que estén muy bien Y vamos Vamos que salimos Vamos que salimos De esta pandemia Y que construimos Una mejor sociedad Nada conmigo Querámonos mucho Amémonos mucho Respetémonos mucho Creamos en quien tú quieras creer Pero siempre El de arriba nos está mirando Así que actuémonos De mejor persona como siempre No hagamos el mal Si no quieres creer en el mal A ti No lo hagas tampoco Así que Un beso para todos Que Dios les bendiga A todos Mis hijos que están Nos lo han visto Hace mucho tiempo Te quiero Contancia Te quiero Sebastián Nicolás Si tú lo sabes Te lo digo siempre Yo lo te digo Por esa pantallita Que me lo maneja Mi amigo Juan Barrión Nos estamos viendo El viernes a las 6 de la tarde Y el próximo martes A las 7 Así que de aquí No lo harán Que Dios les bendiga A todos los chiquitos Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga